Un cordial saludo, gracias a las donaciones recibidas estamos entregando el sistema ConstrucSoft rendiciones en versión completa totalmente gratis, para descargar el sistema usted debe ingresar a la página www.construcSoft.com y en esta página, en el menú tenemos descargar software gratis, y dentro de ella tenemos descargar libros sistemas y manuales, si ingresamos a libros sistemas y manuales, tenemos una página que nos muestra inicialmente los alcances del sistema de ConstrucSoft Valor Ganado, que es un sistema para presupuestar obras en base a análisis de precios unitarios, permite programar, valorizar, pasear y controlar económicamente su obra. En esta misma página tenemos descargar gratis software ConstrucSoft Valor Ganado, el cual tiene ciertas restricciones, pero recomendamos descargar el sistema con su respectivo manual, también tenemos el software gratis ConstrucSoft Mecánico, también con ciertas restricciones, y después tenemos descargar gratis ConstrucSoft Rendiciones, que es un sistema para el control económico de obras, aquí se indica, se descargará el archivo Rendición RAR, copielo su disco duro, al descompactar este archivo tendrá la carpeta Rendición, allí encontrará el aplicativo Rendición.exe y la clave de acceso C, acá descargamos el sistema ConstrucSoft Rendiciones, pero también le recomendamos descargar el manual del sistema ConstrucSoft Rendiciones, que le indicará todo el proceso del sistema, si descargamos el sistema ConstrucSoft Rendiciones, tenemos un archivo que es Rendición RAR, lo mostramos en carpeta y este archivo vamos a copiarlo a nuestro disco duro, vamos a cortar, y copiarlo en este caso al disco E, en el disco E, lo pegamos al disco E, y extraemos con el mouse al lado derecho, extraemos, extraer aquí, y el sistema ha creado la carpeta rendición, ya podemos eliminar el archivo Rendición RAR, porque ya no es importante, ingresamos a Rendición y tenemos el archivo Rendición.exe que es el aplicativo, a este archivo nosotros le podemos dar un acceso directo al escritorio, si vamos al escritorio, tenemos el acceso directo, ingresando al acceso directo, tenemos el sistema ConstrucSoft Rendiciones, la clave de acceso es C, ok, y tenemos el sistema para poder controlar económicamente sus obras, les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcSoft.com y visitar nuestros vídeos de ConstrucSoft, así mismo estaremos muy agradecidos si se suscriben a ConstrucSoft, para apreciar en el futuro los nuevos vídeos de ConstrucSoft y lograr que otros colegas puedan también tener acceso a temas y sistemas gratuitos que les podrán ser de mucha utilidad, me despido y será hasta una nueva oportunidad.